¡Hola amantes del tenis! Hoy se ha mostrado la última información que tendremos del nuevo Top Spin. Ha sido de la mano de Jesse Scott, un diseñador principal del juego y que nos ha hablado del contenido de los pases y su funcionamiento. Así que deja tu like, suscríbete y abajo te dejo la reserva del juego más barato. El Top Spin 2K25 contará con 6 temporadas, cada una con una duración de 8 a 10 semanas. Durante cada temporada, un nuevo pase estará disponible y serán temáticos, lo que significa que se lanzarán al mismo tiempo que los eventos reales. Y recordemos que este juego trae todos los Master Meal y Grand Slam licenciados. Cada pase de pista central tendrá 50 niveles, que contienen nuevas recompensas temáticas para desbloquear con puntos de temporada, abreviado SC. Estos puntos se ganan completando partidos, así como retos y desafíos diarios y semanales. Y también a través de una variedad de modos de juego. A medida que avances por los 50 niveles de cada pase de pista central, habrá 13 niveles con recompensas gratuitas. Las recompensas Premium solo estarán disponibles para los que compraron el pase de temporada y da igual el momento de adquirir el pase. En cuanto se obtenga, se recibirá el contenido Premium. En cuanto a los pases, hay 6 en total, pudiéndose comprar el pack completo como pase de acceso total. Y a cambio se obtendrán 8 artículos cosméticos adicionales para mi jugador, siendo 4 para el masculino y 4 para el femenino. Algunos tipos de recompensas incluyen ropa y equipamiento, tanto de marcas ficticias como de marcas conocidas. Animaciones de jugadores profesionales, títulos y mensajes para tus aumentos de experiencia para mi jugador y mucho más. Lo mejor de todo es que puedes jugar cada temporada a tu propio ritmo, pues aunque salgan nuevas temporadas, puedes volver atrás y reanudar la temporada en la que estabas. Y eso es todo lo que se ha dicho en el vídeo de las temporadas, pero voy a daros un poco más de información que se ha mostrado recientemente. Así que recuerda seguirme en Twitter y en Discord, donde se comunican todas las novedades que van saliendo, como que los TLCs de nuevos tenistas saldrán gratuitamente. Lo cual está bien dentro de lo mal que está el número del roster masculino principalmente. Aparte, se rumorea que habrá para el modo carrera un ranking bastante escaso, siendo quizás de 75. Esperemos que sea de muchos más. Espero que te haya sido útil este vídeo y más aún los links de reserva del juego que si lo compras por ahí ayudas al canal. Comenta qué te ha parecido y qué otras dudas tienes. Y muchas gracias a todos los que compartís el vídeo y a los miembros del canal, que hoy o mañana tendrán un regalito. Te recuerdo que tengo el canal de Twitch y que nada, hago directo, así que sígueme, que es gratis. Y para terminar, te dejo con un tiebreak, no el juego, sino uno que se ha realizado en las finals del modo carrera y que es de lo más tenso que he jugado en el Top Spin 4. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Pero no estoy seguro. No, tío, han subido la red. En este cambio, en este descanso, no solo han barrido la pista, si os dais cuenta, sino que también han subido la red un poco. A ver. No. No, tío, no, 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 no me juegues así de mal, por favor, que me ha hecho un extraño. Corre, corre, por favor. Creo que voy a restar más atrás todavía, ¿eh? Porque entre que me voy para adelante. Ahí está, bien. Vamos. Vamos, ¿qué? Viene el contrapié. Sube, sube. Ahí está. Ahí está. Y la otra ha llegado, ¿eh? Y la otra ha llegado. Al contrapié dejada. Contrapié también, no la pilles. O pillala, me da igual, venga. Bien, bien jugado, bien jugado. Hay que jugar muchísimo con los contrapiés, ¿eh? Uf. Bueno, ¿cómo te he leído ese golpe, amiga? ¿Cómo te he leído? No sé cómo cojones lo he leído, porque es un videojuego al fin y al cabo. ¿Cómo cojones te he leído ese paralelo, tío? ¿Cómo te lo he leído? Este suele cruzarla. ¿Habéis visto cómo me he parado antes y me he ido hacia la izquierda? Me llega a meter un cruzado y, claro, me lo como, que es lo más normal. Pero no sé por qué en mi cabeza he dicho paralelo. He visto como la animación o lo que sea. He dicho paralalalelo. Venga, vámonos. Estoy loco, ¿eh? Voy loco hoy. Vamos. Cuidado con los angulitos aquí. Pola alta. Pola alta. ¡A correr! Qué bien. Juega la otra. Nos tiramos. Que nos hemos roto un hombro, gente. Nos hemos roto la muñeca para apoyarnos. Vaya locura. Estamos locas, pérdidas. Ya hasta nos tiramos para cubrir esto. Lástima cómo nos ha salido la bola. Nos llega a salir con un gran golpe. Bueno, es que, de todas formas, era muy complicado ahí. Pero vaya cómo se ha tirado, tío. Vaya cómo se ha tirado. Nah, nah, nah. Nos está poniendo contra las cuerdas, ¿eh? Pero contra las cuerdas. Tenemos un tres iguales de momento. Ahí está otro contrapié. Cuidado con ella. Bien. Esa derecha. Hay que subir. Pero ¿cómo? ¿Cómo subo ahí? Bien. Es que no sé cómo jugar contra esta chiquilla. Hay que ganar el saque, Pablo. Va. Uf, qué miedo me ha dado, tío. Que no veía la bola. Uf, voy a ir. ¿Y un ace todavía? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Que pierdo, gente! ¡Que pierdo! ¡No, no, que llega! ¡Vamos! Punto de partido. Doble falta. Por favor. La tensión. No. No hay tensión. Corre. ¡Vamos! No, tío. ¿Qué puta patata es esa? ¡Vamos! 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 Tío, de verdad. ¿Qué mierda es esa, loco? No, tío. No, tío. La red... La han subido. Lo he dicho desde el principio. La han subido, loco. No, si llega. Si llega la desgraciada para que siga golpeando la bola. Si llega encima. ¡A tu casa! ¡Corre! Te quedas muy parada, amiga. ¡Ojo! ¡No me lo creo! ¡Qué hija de su prima! ¡Me ha roto ahí un tobillo! ¡Me ha roto ahí un tobillo la desgraciada! ¡Venga, tío! Hay que romper. ¡Qué pena lo tenía! Quería que la desgraciada subía o algo. Pero es que golpeas la bola como una auténtica basura. Y a la línea. Y a la línea, chaval. ¡Bien! ¡Bien! Esto es mental, ¿eh? En una de estas... Fallaré. ¡Vamos! Voy a fallar a ella. De momento, otra bola de partido. No, tío. ¡Golpe de mierda! ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? Con los putos ángulos. No sé qué hacer. Va. Eso ha sido una patata. ¡Venga, tío! ¡Vamos! ¡Sube! 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 ¡Pero sube bien! ¡Joder! Es que no me... ¡A lo... ¡A las tetas! ¡Esto es hasta las tetas! Subimos, ¿eh? ¡Buenísima! ¡Corre! 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 ¡Pero eres una desgraciada! ¡De verdad! ¡Eres una maldita desgraciada! ¡Coleguita! ¡Eres una maldita desgraciada! ¡Lenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pechofriada! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! ¡15, 15! ¡Que parece que estamos jugando un juego! ¡Con 15, 15! ¡Ahora me voy a poner 15, 30! ¡Va! ¡Venga! ¡Joder! Bueno, al menos la hemos pillado ¡Bien! ¡A luchar! ¡Joder! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Bien, joder! ¡Bien el saque! ¡Bien el saque! ¡Vamos! ¡Sacamos puñitos! ¡Ay! ¡No es un... ¿Qué es ese...? ¿Qué es esa mierda de...? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ese saque que ha sido, loco? ¿Qué ha sido ese saque? ¡Venga! ¡Va a punto de partido otra vez! ¡No! ¡Venga! ¡Pelota alta! ¡Ahora sí! ¡Que la tenga que bolear! ¡Buena! ¡Pero! ¡Sería en el cruzadeto! ¡Llegamos! ¡A los pies! ¡Ah, tío! ¡Si es que al final fallo las bolas que tengo que meter! ¡Nada, tío! ¡Imposible! ¡Ojo! 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 ¡Qué locura de partido! ¡Qué locura de partido, tú! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es!